La obra de teatro Mayukuna es un relato profundo sobre la contaminación del agua y el medio ambiente. Este espectáculo de creación colectiva se presentará en Casa TEA hasta el próximo 13 de julio. La obra de teatro Mayukuna trata de usar el arte de la interpretación para crear conciencia medioambiental. Ver una obra de teatro es como leer un libro, después de ello el discurso evoluciona, el discurso cambia. Y yo creo que esto nos tiene que ayudar a tener una actitud mucho más humana frente a este problema del ecosistema y el problema del medio ambiente. Mayukuna es un relato profundo que aborda la importancia del agua y el impacto humano en los ríos y sus alrededores. El grupo siempre indaga sobre las problemáticas de la humanidad, sobre las problemáticas del país. La obra es una creación colectiva, resultado de improvisaciones y discusiones de los actores que dieron vida a esta historia. Se fue generando un espacio para proponer de qué manera hablar de ese tema, porque no solamente investigamos las temáticas, sino los géneros y la manera de inventar. Mayukuna, que significa ríos en quechua, se presentará hasta el día 13 de julio en Casatea, en el centro de Bogotá.